Al Fos de Lloredo es un municipio que se encuentra en la costa occidental de Cantabria, entre Santillana del Mar y Comillas. Es un municipio que cuenta con siete pueblos, siete museos a cielo abierto que están deseando recibiros. Contamos con unos pueblos de interior, los más altos, que son Rudagüera y La Busta, una zona de litoral en la cual se puede ver el verde de nuestros prados, como se diluyen con el azul del mar, como son Oreña, Toñanes y Cóbreces. En Cóbreces tenemos la playa de Luana. Y luego contamos con un auténtico vergel, el auténtico vergel de Cantabria, que lo componen los pueblos de Novales y de Cigüenza. Allí en Novales es donde se dan estos limones, los limones solidarios de Novales. Estos limones se llevan cultivando en Novales desde hace más de 300 años. Su singularidad es que, a diferencia de cualquier otro limón, es un limón mucho más aromático. Es un limón que es ideal para cualquier cóctel. Es más, cualquier ginebra premium con este limón gana muchísimos enteros. En Novales es un pueblo de 500 vecinos y hay más de 15.000 plantas de limones. Actualmente, toda la producción que se está desarrollando en Novales se utiliza para regalar o para dar a familiares, amigos. Ahora mismo hay un grupo de emprendedores que están obteniendo la indicación geográfica protegida y que en muy poco tiempo se van a poner en marcha con ello para crear un nuevo nicho de empleo con los limones. Nosotros no hemos querido ser menos. Gracias. Gracias.